Bueno amigos, vamos a matar esta cuarentena, vamos a cantar algo. Sabes hay más temores, crece como hiedra la inseguridad, y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad, tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Y si han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad, y tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar en él. Me hace más daño seguir contigo, y ver que aún con mi calor, tú sigas teniendo frío. Y tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. Bueno, espero que les haya gustado.